Nicaragua Unida en el presente Creciendo con el frente Vamos por más victorias Con Daniel Nuestro presidente Nuestro comandante De solidaridad Con amor Cristiano y socialista Sonriéndole a la vida Alegría de este pueblo Viva el amor En Nicaragua Viva el amor En Nicaragua Alegría en el amor Ayudar es lo mejor Somos hijos del mismo suelo Damos gracias al mismo cielo Viva el amor En Nicaragua Viva el amor En Nicaragua 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 Siempre hacia adelante Siempre con nuestro comandante Nicaragua Siempre hacia adelante Viva el amor Siempre con nuestro comandante Nicaragua Siempre hacia adelante Siempre con nuestro comandante Nicaragua 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 Siempre hacia adelante Siempre con nuestro comandante Viva Daniel 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 Ortega, viva Daniel, Daniel Ortega, viva Daniel, Daniel Ortega, viva Daniel, Daniel Ortega. Siempre seguiremos con el frente, poder de vuelos hizo presente, una vez más con nuestro presidente. Daniel Ortega, te quiere la gente. Daniel Ortega, te quiere la gente. Siempre seguiremos con el frente, poder de vuelos hizo presente, una vez más con nuestro presidente. Daniel Ortega, te quiere la gente. Daniel Ortega te quiere la gente Daniel Ortega te quiere la gente ¡Viva Daniel! ¡Viva Daniel!